Hoy en día internet está repleto de memes sobre todo tipo de cosas, animales y personas, que por algún motivo se hicieron virales y muy reconocibles en las redes sociales. ¿Pero acaso te has preguntado la historia detrás de los protagonistas de los memes más famosos? Si quieres saberlo y además conocer cómo están hoy en día, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. El chico exitoso, Sam Reiner. Luego de postear la foto de su hijo intentando comer arena en el 2007, Lana Reiner nunca imaginó lo que sucedería después. La foto de su hijo Sam primero se hizo viral con el texto Odio los castillos de arena, sugiriendo que había destruido el castillo. A la mujer no le gustó el contexto del meme, pero luego el chico del éxito fue creado y su familia lo aceptó. Desde ese entonces apareció en diferentes comerciales, camisetas, salvapantallas y mucho más. Pero además el meme también ayudó a recaudar fondos para el trasplante de riñón del padre del niño. El gato gruñón, Tardar Saus. El gato gruñón se ha vuelto una versión personificada de cómo se sienten los lunes. El nombre real del gato es Tardar y se hizo famoso luego de que su foto se posteara en el 2012. Su expresión gruñona se debía a su mordida inferior y a su enanismo felino. El gato gruñón tenía una cuenta famosa en Instagram, una película, una línea de zapatos y 2.5 millones de seguidores. Lamentablemente el gato falleció en mayo del 2019, cuando tan solo tenía 7 años. Y puede que ya no esté entre nosotros, pero internet jamás lo olvidará. Dogue, Kabosu. Uno de los primeros memes que podemos recordar fue Dogue, también conocido como Kabosu. El meme se volvió a popular en el 2013, luego de que su dueño subió una foto a su blog. Su increíble expresión capturó millones de corazones e hizo reír a todos. Hoy en día el perro tiene 15 años y sigue activo en las redes sociales. Y sigue así de expresivo como cuando era más joven. Y sigue dando alegrías a sus seguidores hoy en día. La chica a desastre, Sow Roth. Cuando el padre de Sow Roth tomó la foto de su hija observando a los bomberos controlar el fuego a dos cuadras de su casa, jamás pensó que sería viral. Tres años después de haber tomado la foto, presentó la foto en un concurso y ganó. Cuando la revista publicó la foto de Sow, comenzó a ser invitada a distintos eventos famosos y arrasó en internet. Hoy en día es toda una adulta y diría lo siguiente. Me encantaría que el meme me ayudara a entrar y apagar la universidad algún día. Eso sería una gran ilusión. Y bueno amigos, ¿qué les pareció el video? Si les gustó y les gustaría una segunda parte, denle me gusta y dejen su comentario. Y claro, no se vayan sin suscribirse al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.